... Es que otorgando este premio a la revista Turia y a Raúl Carlos Maicas estamos, creo, al menos desde Teruel y desde Calanda realizando un acto de justicia y un reconocimiento. Gracias, pues, de corazón a cuantos han tenido que ver con la concesión de este reconocimiento. Centésimas de diferencia respecto del segundo, hay que decirlo, así ha estado muy igualado, es para el astronauta de José Manuel de Granzo. Si hay algo, don Luis está aquí, porque ¿dónde va a estar si no un viernes por la noche cuando en su pueblo hay un festival internacional de cine en la Gala de Clausura? ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar en París? ¿Va a estar en México? No, está aquí. Aquí lo que hace falta en este mundillo del cine, del teatro, es que nos unamos, que empecemos a hacer cosas todos juntos y yo creo que los premios no se ganan, los dan, así que, concejala, gracias. Si me quieres dar un curro también, luego te doy mi tarjeta. Muchas gracias. Es para Goya, siglo XXI de Germán Roda. Recoge el premio Germán Roda. Cuando presenté el documental lo dije, yo viví en Teruel desde los tres años hasta los 16 y yo me dedico al cine por don Luis Buñuel. Nosotros hemos reconocido, después de 15 años de este festival, que había que continuarlo, pero necesitábamos un compromiso mucho más fuerte para poder conceder esa medalla y que continúe este festival. Es para mí un honor entregarle la medalla a Lumière del Cine al Ayuntamiento de Calanda. Una fundación que, como bien se ha dicho, es una fundación reconocida por el Ministerio de Cultura y Deporte, una fundación que apoya la divulgación, la potenciación del festival de cine y, como dije, en la presentación, en la inauguración del pasado viernes del festival, este equipo de gobierno va a trabajar para, como digo, seguir impulsando, seguir desarrollando y seguir mejorando este festival de cine. Gracias.